Hola, ¿qué tal amigos y seguidores? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Les saludo a su amigo Julio César Rodríguez de Coahuila y Chandui. Se va a dar inicio el partido entre Nain versus La Llanina, el trío de Nain, Andrés y Chen. Mientras que a La Llanina lo acompaña Chucky y Pancora, juez principal de este partido de La Pulga. Van a jugar 100 dólares por lado, 100 dólares por lado. Altura de la NEC a 2.80. Nos encontramos en la cancha de Los Lojanos. Inicia el partido, inicia el partido. Recibe Pancora. Servicio de Chucky. La Llanina topadita. Salva Chen. Pasa Nain con raqueta. Pancora. Servicio de Chucky. La Llanina defiende Nain. Alza Andrés. Solamente pasa Chen con raqueta. Pancora. Servicio de Chucky. La Llanina descabeza con raqueta. Andrés. Servicio de Chen. Nain pasa la bola y es punto para el equipo de Nain. 1-0. 1-0 primer 15. En la batida está Andrés. Recibe Chucky. Servicio de Pancora. Salta La Llanina. La bota. Punto. Punto para Nain. 2-0. En la batida está Andrés. Recibe Chucky. Servicio de Pancora. La Llanina. Y es buena bola. Cambio para La Llanina. Alza Chen. Nain. Y es buena bola. Cambio para el equipo de Nain. Que está ganando 2-0. Primer 15. En la batida está Andrés. Recibe Chucky. Servicio de Pancora. La Llanina. Con raqueta. Andrés. Servicio de Chen. Nain. Y es punto para Nain. 3-0. En la batida Andrés. Recibe Chucky. Servicio de Pancora. La Llanina. Y es mala bola. 4-0. En la batida está Andrés. Recibe Chucky. Servicio de Pancora. La Llanina. Y es cambio para el equipo de La Llanina. En la batida está Pancora. Recibe Nain. Con raqueta Chen. Solamente pasa Nain. Recibe Chucky. Servicio de Pancora. La Llanina. Se queda el balón en la 9 puntos para el equipo de Nain. 5-0. En la batida está Andrés. Recibe Chucky. Eleva Pancora. La Llanina. Y es cambio para el equipo de La Llanina. Punto para el equipo de La Llanina. 1-5. En la batida Pancora. Recibe Andrés. Servicio de Chen. Nain. Topadita. Defiende Pancora. Servicio de Chucky. La Llanina. Recibe Nain. Servicio de Chen. Entra Nain. Y es cambio. En la batida. Vuelta bola. En la batida está Andrés. Recibe Chucky. Servicio de Pancora. La Llanina. Centro corto. Con raqueta Andrés. Eleva Chen. Nain. Le cruza el palo. Salva a Yanina. Que pasa el balón. Y es punto para el equipo de Nain. 6-1. Cambio para el equipo de La Llanina. En la batida está Chucky. Recibe Nain. Servicio de Chen. Nain. Al centro corto. Con raqueta Chucky. Eleva Pancora. La Llanina. Alza Chen. Solamente pasa Andrés. Recibe Chucky. Servicio de Pancora. La Llanina. Recibe Nain. Eleva Chen. Nain. Recibe Chucky. Servicio de Pancora. La Llanina descabeza. Y es punto para el equipo de La Llanina. Bate 2. Recibe 5. En la batida está Chucky. Recibe Andrés. Servicio de Chen. Topadita. Y es cambio para el equipo de Nain. En la batida Andrés. Recibe Pancora. Servicio de Chucky. La Llanina. Cambio. Recibe Nain. Servicio de Chen. Nain. Mala bola. Punto para la Llanina. 3-5. En la batida Chucky. Recibe Nain. Servicio de Chen. Nain. Buena bola. Cambio. En la batida está Chen. Con raqueta Pancora. Eleva Chucky. La Llanina. Con raqueta. Nain. Servicio de Chen. Nain. Topadita. Salva Pancora. Servicio de Chucky. La Llanina. Mala bola. Punto. 6-3. En la batida está Chen. Recepta Pancora. Servicio de Chucky. La Llanina. Le cruzan el palo. Defiende Nain. Servicio de Chen. Al centro largo. Con raqueta Pancora. Solamente pasa la Llanina. Recibe Andrés. Servicio de Chen. Nain. Punto. 7-3. Recibe Pancora. Servicio de Chucky. La Llanina. Mala bola. Punto y 15. Punto y 15. Inicia el segundo 15. Inicia el segundo 15. Pasa Chen. Cambio para el equipo Nain. Recibe Chucky. Servicio de Pancora. La Llanina. Descabeza. Cambio. ¿Se le puede poner la bola o qué? Buena bola. Punto. Punto. Buena bola. Buena bola. La dice el juez. En la batida Pancora. Recibe Andrés. Servicio de Chen. Nain. Topadita. Con raqueta. Pancora. Eleva Chucky. La Llanina. Recibe Andrés. Alza. Chen. Y es. Cambio para el equipo de Nain. En la batida está Chen. Recibe Pancora. Servicio de Chucky. Llanina. Defiende. Nain. Pasa Chen. Está atento Chucky. Con raqueta. Pancora. Pasa la Llanina. Recibe Chen. Servicio de Andrés. Nain. 10. Punto. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. Del segundo 15. En la batida está Chen. Recibe Pancora. Servicio de Chucky. La Llanina. Recibe Andrés. Alza Chen. Nain. Defiende Pancora. Eleva Chucky. La Llanina. El centro largo. Con dos manos. Nain. Eleva Chen. Nain. 10. Punto. 2 a 0. 2 a 0. Segundo 15. Bate 2. Recibe 1. El segundo 15. Cambio para el equipo de la Llanina. En la batida Chucky. Recibe Nain. Servicio de Chen. Nain. Con raqueta Chucky. Eleva Pancora. Al centro corto. Salva Chen. Solamente pasa Andrés. Quien es cabeza. Recibe Chucky. Servicio de Pancora. La Llanina. Mala bola. Cambio. Junto para Nain. 3 a 1. Dale. Punto para Nain. 4 a 1. Ya no es culpa para ver mi. Media plata. Media plata. Le acerca Nain a la Llanina. Ya sé que los poderes ahorita. Pero ya no es culpa. Vamos a ver dos. Ya no. Gracias por venir acá a mi cancha. Listo. Muchas gracias Nain. Muchas gracias. Ya sabes que estamos para servirle aquí. Gracias.